hola hola niños dios les bendiga hoy vamos a trabajar una linda manualidad pero que te la podrás comer lo primero que tienes que hacer es lavarte muy bien las manos para poder hacer lo siguiente vas a necesitar una pera kiwi dos uvas negras uva chilena y unas fresas así vamos a trabajar la siguiente manualidad entonces lo primero que tienes que hacer es pedirle a tus papitas que te ayuden a hacer lo siguiente vamos a tomar la pera y la vamos a partir por la mitad así recuerda que con ayuda de tus papitas es mucho mejor la vamos entonces a tener así a la mitad vamos a sacarle las papitas y vamos a cortar el otro pedacito así mira vamos a sacar estos trozos de pera vamos a picarla para poder hacer varios púhos lo que vamos a hacer es un lindo púho utilizando estos ingredientes recuerda algo con todo podemos hacer arte pero todo tiene una enseñanza también así que tenemos dos así las peras y vamos entonces a quitarle la semilla vamos a quitarle esta parte de acá para que la pera quede así la vamos a poner en el plato de esta manera vamos a hacer dos y entonces recuerda algo lo que vamos a tener en cuenta es nuestra creatividad así que vamos a hacer uno por acá y el otro por acá para que ustedes lo puedan viendo luego de ello tenemos el kiwi previamente picadito ya al cual le vamos a poner un ojito por aquí y otro ojito por este lado traten de que el kiwi sea más redondito ese no me quedó tan redondo pero así lo vamos a realizar tomamos la uva negra la partimos a la mitad de esta manera tomamos un pedacito y lo ponemos lo ponemos aquí para que nos quede el ojito luego la otra uva lo mismo a la mitad para que nos quede el otro ojito de esta manera vamos a dejar estas por aquí luego vamos a tomar la uva y la vamos a picar de la siguiente manera vamos a ponerla hacia la parte de arriba así damos una vez dos veces de esta forma y luego volvemos a poner a la mitad para que nos salga eso quitamos la semilla la mitad ya nos tenemos cuatro pedacitos de la uva cortamos la semilla cortamos la semilla otra vez aquí de esta manera y nos queda una la cual la vamos a picar igual a la mitad la cortamos quitamos la semilla igual y tenemos dos cuatro seis y ocho pedacitos de una uva vamos a tomar la otra uva y vamos a hacer lo siguiente la partimos lo mismo a la mitad mira lo partimos de esta manera lo partimos de esta manera aquí y aquí de igual forma quitamos las semillas semillas de esta forma y tomamos otra uva y vamos a hacer lo mismo la tomamos la partimos a la mitad y la mitad a la mitad de esta manera quitamos las semillas de cada una de las uvas ya que tenemos esto acá corremos esto a este lado tomamos la pera de esta forma y empezamos a hacer lo siguiente vamos entonces a poner las alas del búho vamos a poner una dos tres y cuatro al otro lado hacemos lo mismo una dos tres y cuatro con dos pedacitos de los más pequeños le bajamos un poco los ojos y le vamos a hacer las cejas a nuestro búho de esta manera ahora vamos a tomar una fresa ojalá sea una de las pequeñas le vamos a quitar la puntica aquí y le vamos a partir de esta manera para que tienes que tener muy en cuenta lo estoy haciendo así para que veas pero tú tienes que apoyarte en la tabla para que nos quede el pico de esta manera luego de ello vamos a hacer lo siguiente vamos a necesitar un pedacito de canela o un trozo de las uvas que estamos sacando o sea del palito de la uva mira este palito de la uva nos puede servir entonces vamos a cortarlo y vamos a hacer que sea donde esté parado nuestro búho le quitamos el pedazo lo ponemos aquí aquí y vamos a poner las paticas de nuestro búho una dos con las uñas esta está muy grande vamos a hacerla más pequeña deben quedar todas proporcionadas para que nos quede mucho mejor tres aquí y la otra a este lado una dos vamos a cortar esta un poco más porque está muy gruesa y deben quedar proporcionales bueno así entonces tomamos la otra una dos y tres para poder hacer nuestro búho recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de dios así que también esta enseñanza nos deja algo los búhos en diferentes culturas simbolizan la sabiduría en este caso tenemos un hermoso búho el cual lo podemos decorar de la siguiente manera vamos a utilizar unas fresas las cuales nos ayudarán a decorar nuestro plato recuerda con todo podemos hacer arte así que de aquí en adelante la creatividad es tuya puedes hacerlo como quieras también puedes utilizar un poco de chocolate para poder que nuestro búho quede mucho más rico y vamos entonces a decorar el plato de esta manera para que esas ricas fresas nos queden achocolatadas recuerda todo está en tu creatividad así que vamos a despejar el espacio para que puedas ver como queda el búho hecho míralo de esta manera de esta manera podemos tener una bonita manualidad pero no la vamos a comer recuerda algo tenemos creatividad porque Dios nos la ha dado así que esta es nuestra manualidad recuerda que puedes hacerlo con otras frutas síguenos porque vamos a estar haciendo muchas más Dios les bendiga y chao, chao y